El ex ministro de Educación, Luis Alberto Riar, suspendió el juicio oral y público que debía iniciar este lunes por un caso de supuesta corrupción en el MEC. La Fiscalía acusó a Riar por un perjuicio patrimonial de 14.000 millones de guaraníes, ya que compró el edificio Excélsior para el MEC a través de la vía de excepción en el año 2009. Sus abogados recusaron a los miembros del Tribunal de Sentencia porque dicen que no son objetivos. Este trámite se utiliza solo cuando es urgente, según el fiscal José Dos Santos. Actualmente el edificio Excélsior, ubicado en el centro de Asunción, se encuentra abandonado. Riar fue ministro de Educación desde abril del 2009 a octubre del 2011 durante el gobierno de Fernando Lugo. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.